Antonio Benigris II, él va a ser futbolista, va a ser uno de los mejores futbolistas del fútbol mexicano. Porque este güey nació con la pelota, y ve a una pelota y se vuelve loco. Y no sé por qué... ¿Tú también ves pelotas y te vuelves loco? Pues otro tipo de... ¡Tú también! ¿Tú también ves pelotas y te vuelves loca? Vamos a pasear con la familia. Vamos al lugar que está aquí a la vuelta, así es que... Si me ven contenido aquí es porque lo quiero agarrar, y va bien entretenido aquí con todo, porque luego va llorando ahí atrás. Y él va bien feliz. ¿Verdad, bebé? Mi papá, ya vamos a hacerle cosquillitos y se ríe. ¿No se ríe? Y se ríe. Es el hijo de... Es el baby Hércules. ¡Qué bonitos zapatitos! Vamos. Ay, repíteme. Vamos. ¿Qué? Qué pinche chiquito. Va bien feliz. Mira, todos los carros. O sea, va bien feliz, ¿verdad? Pero nos van a criticar en el video, que por qué lo llevan enfrente y por qué se pueden matar y todo. Exacto. Pero vamos a 30 kilómetros por hora, como si fuera zona escolar. Me voy a 25. Y aparte, aparte, cuando nosotros éramos niños, nos traían aquí brincando y la chingada y nos subían al techo del carro y le daban. Y vamos a ir los tres, pero pues ya son otros tiempos y sí tienen razón. Pero no vamos a salir a la avenida, o sea, nos vamos todos por adentro. Sí nos puede dar saludos a la vecina. Sí nos puede pasar de que venga un carro y te choque, pero igual si estás del lado ahí también, te choque. ¿Quién es, Marcela? ¿Quién te habla? Ajá, sí, ándale. Adelante, gracias. Ah, son claves, en claves, hablando en claves. Sí, adelante, gracias. Sí, sí, cuando esté con mi esposo te voy a decir sí, sí, adelante, gracias. Ay, eres el adelante. Adelante, gracias. El adelante, gracias, es clave, clave, clave 20. La verdad, es que tú sí eres así. ¿Cómo? Tú sí eres de las que saben todo, que te graban. El dame 40. No, todos andan. Sí, todos andan de qué. Oye, ten cuidado, te pueden ser infiel. Graban a las mujeres y les ponen el carpintero o el mecánico o así. Sí, tú me pides eso de esto. Déjame ver. En la televisión. En la... Se me pegó la canción de Tommy, me gustaba mucho. Lo siento, voy a ir a 10 kilómetros. Ya llegamos, como quiera, aquí está el centro comercial, está aquí adentro. Estamos en Antiguo Camino, aquí por la carretera nacional y llegamos a... ¿Cómo se llama? ¿Serena o esfera? Serena o esfera. O sea, no salimos a la avenida, por eso vamos por dentro. Mira, ¿quién está ahí? Sí, chiquito hermoso. Se me hace sentir que es la primera vez que vaya. Tú eres el bebé más hermoso del mundo. Tú eres el bebé que voy a extrañar mucho. Es la primera vez que va a ir a Circus Park y va a jugar con los juegos de bebé. Con los juegos de bebé. Y luego de ahí se va a ir a ver entrenar a su hermano Poncho. Y este, para que sepan, es la primera vez que lo voy a decir. Antonio Benígris II, él va a ser futbolista. Va a ser uno de los mejores futbolistas del fútbol mexicano. Porque este wey nació con la pelota. Y ve a una pelota y se vuelve loco. Y no sé por qué. ¿Tú también ves pelotas y te vuelves loco? Pues otro tipo de... Tú también. Tú también ves pelotas y te vuelves loca, güey. A mí me gustaba mucho el fútbol. Pero me gusta más el entretenimiento. Siento que el fútbol, este... Tiene muy corta vida. Este... Y es bien triste como todo cuando te retiras porque... Pues es como cuando te pasa la crisis de los 40. O sea, que te empiezas a ser viejo y te tienes que retirarse. Que ya no tienes la misma velocidad. Ya no eres igual de... De bello físicamente. Entonces es lo mismo. El fútbol es una vida, pero es una vida muy corta. Y duele cuando te tienes que ir. Hay unos que ni siquiera llegan a la primera edición. Bueno, ¿para ahí está Cristiano? Pues sí, bueno. ¿37 años? Pues sí, 37 años. ¿Rafa Márquez? Ya está retirado. Ya les llegó a su depresión del retiro. Porque sí es una depresión muy cabrona. Porque todos te veían como futbolista. No como en realidad. Y tú vas a ser goleador. Goleador. Porque tú eres goleador. Porque lo traes en la sangre. Porque tú eres una pelota y le pegas. Y puedes hacer que ríes. Gol, 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 gol. Este sí va a ser. Ponchito es como yo. Ponchito es cotorreo. Ponchito es... Sentido del humor. Ponchito es inteligencia. Ponchito es... Igualito es su papá. Y pues obviamente va a ser un chingón. Porque pues... La trae robada. La traemos robada. Con el puro cotorreo la traemos robada. Y este... Este es el rival. Humorista. ¿Verdad? Pú, pú, pú. Chú, chú, chú. Y hay una cosa que no quiero que hagan. Que ya lo descubrí. Que si lloras delante de él. Llora porque cree que él te hizo llorar. Pero no vamos a llorar. Cuando te pega y empiezas a llorar. Llora. Ahí lo pueden ver en mi Instagram. ¿Qué? ¿Es el micrófono? Ay, esta cosita la voy a extrañar mucho. La voy a extrañar mucho este bebé. Arriba. Arriba. Te pegaste en la cabeza. A un abrazo. A un abrazo, papá. A un abrazo, papá. Sí, Marcela. Ya. No pasa nada de la crítica por dentro. O sea, no le tengas miedo. Es que pienso diferente. Ya sé que pienso diferente. Y todos van a empezar a criticar. Qué falta de... ¿Qué? De ética. De beja. Pueden chocar y se puede matar el bebé aquí en este momento. Pues ya sé, pero también le puedo pasar de otro lado. Vamos por dentro. Yo lo estoy cagando. Es mala mía. Critíquenme a mí. Yo lo estoy haciendo por mis huevos. Yo lo estoy haciendo. Hace pipí. Ah, no, tres pañuelos todavía. Hace pipí pa' que te avienten pa' atrás. No, si se hace popó lo viento pa' atrás. Ah, sí. Hace popó pa' que huele. No, no, huele bien feo. Bueno, ya llegamos al centro comercial. Ya ven, fueron tres cuadras. Ahora sí, vamos al Circus Park para jugar un poquito con los niños. Y hoy la verdad ya... Ya me sé todos los juegos. Es en contra de dos. O sea, ya... El más... Ya me duele el corazón de romper reyes. ¿Me tanta impresión? Sí. Por acá. Me duele el corazón de romper reyes. Ahorita voy a romper la dieta. Pero me va a doler. Ay, no, hombre. Esa la rompes todos los días. Nunca has podido hacer dieta en tu vida. Has podido hacer dieta. Me va a doler el corazón. Eso está bien, cabrón. Es fuerza de voluntad. Yo por eso dije los vicios. Y un día para otro. No vuelvo a tomar nada interna de los míos. Ni uno. Ni un día más. Y pum, me agarro los huevos y el que me esté dando abstinencia o lo que sea. No lo voy a hacer. Tienes razón, diría la doña María Félix. Pero... Pero si no tienes fuerza de voluntad, nunca podes hacer dieta. Tienes toda la razón. Y tú, ¿cuál quieres jugar? A ver, con permiso. Producción. Es que Marcela los llevó a una estética. De niños. Y los trasquilaron. ¿No los trasquilaron? ¿Qué es esto? El fleco, ¿qué es eso? Se lo rebajaron máximo. Un pelo chiquito, un pelo largo, un pelo chiquito. Porque va de lado. Trasquilados. Ven. Estos niños son artistas. Estos niños tienen que tener cortes diferentes. Somos artistas de nacimiento, ¿no? Ven, ven, poncho. No podemos andar así con todos trasquilados. O sea, bien cortito para que ya no llevarlos en cuatro meses. Pues no, porque luego se lo cortó menos y tú. Se lo dejaste igual. Mira. Total, ni un chile piquín. No, mira, hasta de los lados. Bueno, no los voy a llevar ahí porque los trasquilaron. Este niño va a corte de los lados. Le dejamos una colita de este lado. ¿Una qué? Una colita de este lado. Y esto así largo. Y esto rapado. Así como si fueran las seis de la mañana. Quítate. Páste. Mira, ahí está. Lo que pasa es que si no se peina, pues no se le ve, ¿verdad? Quiero un heladito. Este es el de esperar. A la vez que se baja, fuimos al de Fashion Drive. Gracias, joven. Ah, se te olvidaron. Porque soy ser humano. Porque desde el principio uno dices... Con defectos y virtudes. Ok. Con amor y desamor. Y desamor, sí. Pero si las tienes o se te perdieron. Sí las tengo. ¿Segura? Yo tengo todo bajo control. Pero se te olvidó. Es como venir al super sin dinero. Teniendo dinero en casa. Sí. Sí. Aquí está. Chócala. Chócala. Bien. Siempre. Oye. ¿Qué? Hasta pareciendo que cerramos Circus Park para nosotros. Como Georgina Rodríguez. Pero no es así. Es que no hay gente nada más. Hola. ¿250? Ah, es que le tienes que dar la fuerza. Ya. 250 es un chorro. ¡Guau! Es más, es el premio mayor. Mira. ¿Qué? Gané el premio mayor. Yo quería ir ante los ojos. ¿Cuándo habían visto esto a la primera? A la primera. ¿Cuándo habían visto esto? Vean. Mira, Isabel, a todo lo que gané. El premio mayor. Eh, compadre, ahora sí ya cierra todo. Ya gané. Mira. ¿Qué? Ya me cansé, hijo. Está durmiendo. Mira. Ya gané todo. A la primera. Hay una disculpita. Pero dame la salida. Pero mira, vamos a esperar a que termine de salir boletos. Mira, qué locura. Termina. Pero mira. Le saqué una de aquí. A ver, déjame. Acomódenlos, acómodelos. En la televisión. Mi primer tiro. Mi primer tiro, Isabel. Guárdalos tú. Yo lo guardo. Vamos a jugar. Acuérdate que hay que meterlos al final a la maquinita esa todos. Ok. Más que tienes puesto a mi mamá. Tú, tú a ver cuántas metes. A ver. Nada. Ah, sí la metiste de rebote. Mira, trata de no pegarle ahí. Nada más metela así de aire. O sea, de aire. Así. Así de aire. No, así. Así. O sea, que entre limpia. 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 Ah, con toñito. Qué nalga me vi con esa, eh. Última, última. No. No. Tus boletos. Mete esa. Si metes esa, puedes jugarle zombie. Si no la metes, no. Tienes última oportunidad. Concéntrate. Concéntrate. Ahí está bien, está bien. Hola. Eh, no se pusieron el cinturón. Agárrense fuerte entonces. Mátenlo. Ah, están matando tiburones. Vamos a matar. Alfonso, ya está bien grandote. Bien. Prátamelo. Espérate, no te bajes arriba. Espérate, hasta que se pague. Mi amor, mira, el niñoto se tiene que agachar. Pues él se quiso subir. Está bien aburrido. Pues es que no se los ha comido el tiburón. Lo tienen que matar. No, yo me quiero bajar. No te puedes bajar arriba. ¿Ya se apagó? Sí. Mira, Toñito, el trenecita. Muy bien. Es el tren de Peppa Pig. Uy, uy. Vamos a los zombies. Uy, uy. Vamos a los zombies. Nada. Gol. Nada. Nada. No llevan ni uno. Toñito va a jugar. Gol. Uno. Yo también quiero jugar. Toñito, Toñito. Tiro, tiro, tiro. Uy, no llegó. Tiro. Mete gol. Ese puede. Nada. A ver, yo, 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 mira. ¡Pum! Nada. Le pegué en la cabeza, Homero. Es que Toñito es la primera vez que viene. Entonces, para que disfrute. Toñito. En donde están todos, ¿quién los está guardando? No te vayas a marear, Marcela, ahí, ¿eh? Ay, güey, ya me mareé. ¡Pumper, gordita! ¡Pumper, gordita! ¡Pumper, gordita! ¡Pumper, gordita! ¡Pumper, gordita! ¡Ay, ya me dio calor! Vamos por la tarjeta. Bueno, ¿quién me espera? A ver. Oye, vamos a avitarlos. Al de los payasos, a avitarles pelotas. Ah, ¿este? Bueno, zombies. ¡Vamos! Y la máquina, aquí allá también. Mmm, ojalá es de zombies. ¡Este! 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 ¡O este! Tú eres de creado. ¡Vamos! 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 ¡Ya está jugando! ¡Ah, es el de Transformers! ¿Ya estás jugando o no? ¡Fíjale! Acuérdate que yo soy el azul y le tienes que dar donde están los círculos. ¡Fíjale! ¡Bravo! Bueno, ahí quise quedando vueltas un rato. Es trabajo en equipo, ¿no? ¡Ya me doy! ¡Yése, ése, ése! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Muere! ¡Toma! ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama este? ¿No has visto la película? No. La gente si sabe como se llama, es el Camaro Amarillo. Aguas. En serio. La verdad es que era bien callejera, era bien barrio. Me voy a gastar todo lo que pueda Vente, vamos a pegarle a los payasos, vamos a ponerles nombres ¡Bravo! Espérate que salgan todos ¡Gané! ¡Rápido! ¡A tomar! ¡No! Soy un crack, soy el maldito crack del videojuego ¡Mátelo! Soy el maldito crack, no, no, es mi amigo, a mi amigo no ¡A la sierra! ¡Toma! ¡Mátelo! 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 Soy el maldito crack del videojuego. A tu ladito, a tu ladito, a tu ladito. 10 mil puntos. Bueno. ¿Y dónde están mis boletos? Isa, ve y diles que te ofrecen la tarjeta. Ya me dio calor. Señor, resulta que le estoy preparando una sorpresa el Día del Padre al señor Alfonso en la casa de todos ustedes. Y tenía que sacarlo temprano para que llegaran todos mis proveedores a montar y a prepararle una sorpresa súper especial. Este se abrió un botón. Entonces, por eso la insistencia de salir. No, ya perdí, ya perdí. Mira, tú solo ahora, échatela. Ok. Eh, para eso quería dos tarjetas. Para eso quería las dos tarjetas. Para estar así. A Isabel hay que subirla aquí. Yo la puedo cargar. Es que súbete tú aquí. Aquí le tiras desde ahí. Ahí. Buena. Tírale, aquí hay más. Tírale, rápido. Le hizo el payaso. Otra vez arriba. Mira cómo les pego. Súbete Isabela si les quieres pegar Porque no les vas a pegar ahí Súbete Yo te doy pelotas Pégales ahí La cabezota ahí Toma Se acabó ¿Qué? Tiene que ser de este lado Tiene que ser de este lado Mande Aquí usa este de este lado Dale acá Ahí voy mami Quiero tirar Pícale acá Juega uno solo tú Ahí voy Isabela No sale nada Pero pasa la tarjeta Dale con fuerza Ya estoy sudando ¿Qué es esto? Ahí voy mami Ahí voy 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 Adiós bebé Adiós bebé Adiós bebé Ya pochito ya ¿Revivió? ¿Revivió? Ah me va a ayudar mi amigo Lo pasamos Lo pasamos Lo pasamos Ya me aburrí Pero ya ya lo maté Ya lo maté Mira eso es lo que le quería quitar Mira Megatron se llama ese Dote cuáles de las películas de Transformers ¿O qué? Yo nunca la vi ¿Por qué no las viste? Si eran de niños Todos los niños les gustan los robots Bueno ya gané yo Mira aquí dice Winner Ah me van a subir la vida Me subieron la vida Que pase gracias Ah naves Contra naves espaciales Ya me cansé Yo también Naves Naves Ahí está la Por eso te decía De las dos tarjetas Ah sí Voy Yo yo No me las quiten New high score New high score Claro que sí Esa fue mi máquina Soy un pinche crack Para esto Que Jordan Y que Jordan Si viste Como la armé Crack esta New high score ¿Cuántos le pusiste tú? No Ya metí un chorro 20 Yo 36 ¿Qué hubo? Mira Vamos a jugar una A ver cuántas ¿Cuántas metemos ahí? Uh ¿Qué hubo? ¿Qué? ¿Te cansaste? Yo ya fui a darle 30 kilómetros de bici Ya es Toñito Es que Toñito Está bien emocionado Es lo bueno Pero de niños Súbelo a esos de niños A Toñito Ay ándale Ve Segundo lugar Segundo lugar Estoy aprovechando a Toñito Porque lo voy a extrañar Mucho a mi bebé Lo voy a extrañar Muchísimo A este A este Nosotros ya estamos Grandes Este Pero bueno Uno se tiene que sacrificar Por la familia Y nos la vamos a pasar Con madre Porque pues También vamos a estar Haciendo Tendejadas Lo que nos gusta hacer ¿Verdad? Amíralo ya Como eso Me voy a tirar Un tobogán Que es más terrorífico Que es Este Isabela Nos tiramos En este ¿Juntos? ¿O no? Se siente bien gacho No hombre Se siente bien gacho ¿En dónde estoy? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No hay salida! ¡No hay salida! Ya me voy a bajar Ya voy a salir Me ayudas Ahí ya me voy a salir ¡Ay! ¡Ay! Este yo quiero En los dulces ¡Tú me decís cuando pare! ¿Ok? ¡Ya! ¿Tienes tiempo? Quiero ese ¿Tienes tiempo? ¿Tienes tiempo? ¡No hay salida! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Lo deseo? ¡Sí! 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 ¡No! ¡Está agarrado! Ya nos vamos ya Ya nos vamos ya Ya te canses aquí La energía de los niños La energía de los niños Te absorbe Te absorbe ¡Vámenas! 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 Dice que Me hace mucho bochorno Mucho bochorno Me deshidraté ahí ¿Seguro que fue ahí? Pues es que fui a la bici 30 kilómetros hoy Y luego esto Y luego A las 7 Hay que ir a ver El juego de los tigres Ya son a las 6 Hay que ir a dejar Primero a los niños A la casa ¿A qué hora se acaba La clase? 7 Llegamos a casa 7 y cuarto Más o menos Hay que estar A las 7 y media Ya Ah bueno Rapidito Lo dejamos bien Muy bien Ay ¿Dónde vamos a ver el partido? ¿En qué hace el álbum? Ah super bien Nada más Y tranqui Pedimos algo de cenar Cenamos y a dormir También lo hemos visto En la casa ¿No? De repente Pues en el cuarto Yo lo he visto Ustedes se quedan dormidos A mí ya me gusta El fútbol Fija ¿Ya me gusta? Siempre te quedas dormida Imagínate que salga Un vato macizo Y que te diga ¿Qué onda? No me lo Quieras agarrar así Agárrame Detenda No me te aviento La agarga más abajo No me lo sé Oye ¿Por aquí? ¿Por aquí? No Por acá Allá hay otra De la herida Esos son de yogur Bueno Está rico Pero a Isabela Le gustan los de abajo Pero estos son mejores Ah bueno Estos son mejores Más buenos Para la salud Porque son de ¿De qué? ¿Dieta? Sí Una vez entramos A esa tienda Y había un dragón Y Ponchito se asustaba Cuando estaba bebé ¿En serio? Aquí Ay qué bueno Que vamos a entrar al clima Cuidado para atrás Estamos en esfera Y aquí está abierto Y aquí en Monterrey Como que las temperaturas extremas No están ciegas Sí Ay mi quito Fórmense Ay mira con Nutella Isabela Háganse para acá Mira la Nutella Hola hola ¿Qué? ¿Quieres ver? Uy Mira la Nutelota esa Esos son las crepas Qué ricas las crepas We're gonna be there Oye hace calor en todas partes Sí un poco Traemos el metabolismo Muy acelerado Yo creo que puede ser El metabolismo Si es cierto Mira la tarjetita La trae el bebé Marcela Este No se le vaya a perder Porque trae cuatro mil pesitos Ahí verdad Más la otra ¿Hacemos un guido wey? Ya Hacemos un guido wey Espérate Ya lo pedí Hola ¿San hermanas? Yo quiero una de cono Un segundo Un segundo Ahí está mi cartera Ay voy 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 Yo quiero una de cono Que me la traigan Una de cono por favor Espérate No de cono no Todos vamos a ser de vasito Hacia afuera Ahora mamá grande Ay de chico Bueno Yo quiero Sí Cuidado De tener la puerta Poncho Bueno ok Gracias Gracias Yo quiero con Los blueberries esos Que son esos Pues sí Pero al final Ponle Este Nueces Almendras Y este Y ya Lleva dos Ah bueno Entonces sí Este ¿Cuál? Este Un blueberry No Este no Gracias Lechera Sano Trato de estar sano Saludable Por mi disciplina Muy bien Sí Marcela grande Pues está dieta Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Estar a dieta No significa no comer No Este granola Por favor Esto que es Yogur blanco Y yogur blanco Estar a dieta No significa no comer Porque grande Marcela Porque a mi me gusta mucho El helado de yogur Y listo ¿Qué? La disciplina La alimentación Con los que restringirte Y cumplirle Un poquito de nuez Tienes semana Tienes comida Pero mira Es un litro Y blueberries Aquí son como unas 500 calorías Aquí como unas 300 Está bien Está bien Ya muy felices Ya muy felices Con su nievecita Era chiquita Se la agarraban la grande Era chiquita Era como yo No Mi hija No sirvió mediana No pensé que estuviera tan grande Hola Mira la mamá Hola con sus tres hijos Muy bien señora Un aplauso Uno en brazos Y dos caminando Muy bien Felicidades Felicidades a todas las mujeres del mundo Nosotros traemos un ejército atrás Miren ¿Cómo? Traemos un ejército atrás Sí Es que el señor Es muy exigente ¿Qué les puedo yo decir? De las one Ah tienes este Sí me voy a llevar a Allá Para 60 días 60 pastillas Del 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 aceite De Esto es este ¿Cómo se llama? El omega ¿no? Sí Sería este Esto es muy bueno por el cerebro Este es de 90 cápsulas Ah Lo conozco Y este es de 180 No está bien ¿Este es 90? Sí Para omega Para el cerebro Tiene que tomar omega Omega Y bajarle los vicios Yo por ejemplo Yo le bajé a todos los vicios Ya Ni siquiera Un toque de mota Ni siquiera ¿Por qué? Porque ¿pa' qué? Nada más te pendejas Te lo compré A mi bebito Aquí te lo voy a dejar Vámonos 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 Yo te llevo Ten 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 Vámonos Vámonos al partido Digo Al entrenamiento de Ponchito Y pues a lo mejor Le vamos a meter algo De billete aquí Porque la verdad Es de que está bien bonito Va a quedar bien bonito Aquí para todos los niños Tiene canchas de pádel Tiene las canchas de fút Que mi hermano es De los que colonizaron Aquí con las canchas de fút Aldo Y luego van a poner aquí Localitos Juegos para los niños Para venir aquí Con la familia Esto es espectacular Toñito va como campeón Ah pues Toñito es la estrella Mira Haz de cuenta Que va como el rey Como la reina Isabel Ahí va Rebote y rebote ¿Qué ha habido? ¿Cómo andas? ¿Todo bien o qué? ¿Aquí vas a andar? Andas en car one Aquí Ah aquí los tienes Tú vas a saludarte Tú vas a saludarte Tú vas a tumbarte Pues ahí Ponchito Tienes tres niños No Niños, niños, niños Que los niños Están jugando Uy Ahí juegan bien Métela de cabeza Cabecela macita ahí Cabecela Cabecela Bien ahí Ándale Ahí les hablan Que los balones Ahorita voy a rematar Ahí les voy a rematar En el ángulo Lavadita Gol 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 Vale, vale Ahorita Ah, es que Te comiste una nieve Mediana Hacer ejercicio Para bajarla Yo siempre le voy a dar disciplina de la alimentación para que los niños coman sano, porque con eso creces. Mi papá nos decía que comiéramos sanos para vivir más, y es importante. Ven. A ver si no se le atora. ¿Quieres más? No. Es que mamá le da puras cosas. Sin sabor. Te lo doy la mitad, casi. Ya empezaron. Ya van a empezar. Ya están haciendo calentamientos. Vengo a ver a Ponchito entrenar. La mañana se pone su uniforme, nada más que está el sol insoportable. Está insoportable. Y las niñas están pidiendo fotos. Y los niños están pidiendo fotos aquí, pero... Bien ha visto todo. Ahí está entrenando a Ponchito, pero se puede platicar. ¡Gol! ¡Gol! ¿Quieres entrenar tú también? Vamos a quitar. Te quitamos la camisa para que andes más fresco. ¿La pelota? ¿Dónde está la pelota? Ahí está Ponchito, mira. ¡Gol! ¡Gol! Está entrenando a Ponchito, mira. Yo estoy cansado. Es que... O sea, los que tienen hijos saben. Los niños... A mí me encanta jugar con los niños, pero te quitan toda la energía. Toda la energía te la chupan. Es demasiada energía que traen. Te pones al nivel de ellos y... No hay margen de error. No puedes estar descuidado. Mira, ahí ya se hubiera metido un clavo, una piedra en la boca y ya. Tienes que estar aquí. Pero aquí vamos a estar con mi bebé, con tu papá. Ponchito, papá. Ponchito, papá. No le mete el cuerpo, mira. Al balón, Ponchito, cubre la bola. Al balón. Le mete el cuerpo. Ah, ¿porque lo hiciste bien o qué? Pues sí, pues no lo dejabas que se moviera el niño. Le estabas metiendo el cuerpo. No le puedes aventar el brazo. Es puro cuerpo. No le puedes aventar el brazo. Si realmente el brazo es faul. Puro cuerpo. No le puedes aventar con el brazo. Puro cuerpo. No lleva un gol, pero ahorita chica. Ahorita el mano a mano y luego la hace a un lado, pero la tira paga con la derecha y es otra cosa dura. a lo mejor va a ser como yo bueno por el fútbol pero dedicado por el entretenimiento el entretenimiento el sentido del humor gol porque ya lo traes una pelota gol gol y no tiene que no tiene como tarjeta amarilla bien chido está mi clase unas tres veces le gané y no me puso a correr ninguna vez ya me voy a mi entrenamiento bye suerte esa niña juega bien chido ahí va tiro tiro la zurdita gol 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 pégale con la izquierda también gol esa niña juega bien tiro vengaaa ese Ah, esa niña Ah, ya te paro Ya Tírale, dile, tírale hermano Tírale 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 Mira, gol La cubre muy bien La cubre muy bien ¡Surva! Ahora va a ser defensa Pero defensa es jugar mejor a Puchito Porque como es más físico Ah, pero esa niña es una craca Buena, buena Ponchito cubre súper bien la bola Ya nada más es de que se enseña A driblar, a rematarla y a velocidad Pero la cubre muy bien Y es difícil cubrir La entiende muy bien Gol ¡Cantando! ¡Stanando! ¡Cantando! 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 Bueno amigos, como dijo papá, tu exito será la amargura de algo y me lo cree, eh, ok.